Relato del Club Deportivo Municipal en nuestro distrito San Pedro de Cuayó, provincia de su nombre, departamento de Lima, Perú. Qué alegría nos invade este día al memorizar que una fecha como hoy, 8 de enero del año 1945, se fundó el Club Deportivo Municipal, el Club de la Academia, el Echamuni, el Club de Mis Amores. Señores, hoy día 8 de enero del año 2012, nuestro querido club ha cumplido 67 años de vida institucional. Muchas veces hemos sido triunfadores y también otras perdedores. Pero siempre con la sonrisa en los labios. Señores, el fútbol es juego de caballeros. Se practica en el mundo entero, derrochando toda nuestra energía y defendiendo nuestros colores. Hemos ganado unas veces, pero otras también hemos perdido. Sin mala intención, porque es un juego de caballeros. Señores, 67 años han pasado, así como se ven pasar las nubes del cielo azul, así como 67 latidos en el corazón. Así pasan los años, señores, y no vuelven más. Vienen los siglos y también la eternidad. Pero el Club Echamuni, en la mente de todos sus hinchas, perdurará. Permítame mencionar a estos valores de la defensa, jugadores fundadores, los dos compadres llamados la Cortina de Hierro, cuyos verdaderos nombres son Balabonzo Acuña Belleza, el Chone, el Caudío del Club Municipal, y el infalible en la disciplina Isidoro Belleza Acuña, el Buen Lolo. Así termina mi rima, valorizando al ya fenecido Francisco Candela Reina, quien al cargo que le encomendaron nunca fue reemplazado. Su recuerdo vive. Panchito vive. Muchas gracias. Autor del relato, el señor Hipólito García. Autor del relato, el señor Hipólito García.